Buen día Miguel Ángel, bienvenido a Donosti. Muchas gracias. Hemos compartido dos días aquí en el curso, las TIC como motor de transformación de los centros educativos. Nos ha encantado tus dos ponencias, la de ayer sobre los procesos de innovación en los centros. Creo que nos resumieras un poquito, ayer por ejemplo en la sesión de ayer comentaste o propusiste un decálogo para impulsar procesos de innovación en los centros. Bueno, en primer lugar yo creo que el tema trataba sobre la actitud 2.0, una actitud que en principio tiene que ver con el cono, de compartir, colaborar y co-crear en el fondo. Una actitud que incluso te diría, a veces muy pocas o muy pocos profesores incluso llegan a utilizar bien a fondo los recursos 2.0. Quizás es una minoría aún los que están en ello. Por lo tanto fomentar y dar a conocer los diferentes recursos, aunque sean pequeños, para utilizarlos en el aula, en clase. El segundo punto que hablábamos a nivel del decálogo tiene que ver sobre todo con el empoderamiento directivo. Nosotros también desde Cataluña y concretamente desde el grupo de investigación y desde el centro de tecnología Situarte también hemos ido viendo que los directivos necesitan sobre todo también conocer los diferentes recursos tecnológicos que existen exactamente en la escuela. Y por lo tanto allí también hemos creado una especie de coaching tecnológico solo para directivos. Por lo tanto este tema de los directores, incluso de profesionalizarlos o de la profesionalización de la actitud directiva en ese sentido. El tercer punto tiene que ver sobre todo con los aspectos más de cómo ayudamos a los profesores también a gestionar el cambio. Y por lo tanto todos aquellos que son incluso más resistentes, cómo y de qué manera existen diferentes formas de apoyo. Muchas veces un apoyo basado en el acompañamiento más personalizado en este sentido. Otro punto que nosotros también consideramos importante era el hecho de contar con la complicidad del alumnado. El hecho de que nuestros alumnos muchas veces, como explicaba hoy los expertos TIC en la ESO, que están en el centro de Juan XXIII de Bellviche, de Jesuitas Educación. Estos expertos TIC que han ayudado a todo el proyecto uno por uno de la introducción de la tecnología en la escuela. Y como ellos muchas veces han sido el soporte necesario para ayudar a sus compañeros e incluso a los propios profesores. Otro punto que consideramos también muy importante es aquel que tiene que ver con el proyecto de madurez tecnopedagógica en la escuela. El hecho de que antes de abordar cualquier proyecto quizás sea muy importante ver en qué estado está la tropa. Ver qué actitud tiene la tribu en la escuela en el momento de querer adoptar algún proyecto de innovación. Exactamente. Y por lo tanto, nosotros tanto era muy importante en este sentido utilizar la tecnología para temas muy instrumentales tecnológicos, pero también para usos pedagógicos. Exactamente. Hay otro tema que nos hace también especial gracia y que es, en cierta manera, este cambio de cultura o este cambio de actitud. El hecho de que entrar en procesos de innovación pide también aceptar un cierto caos en el aula, que se parezca más a una redacción de un periódico quizás, que no a lo que podría llegar a ser una clase en la que están totalmente ordenados y clasificados los alumnos. Una clase que, en el fondo, podríamos pensar más que se parezca a una clase de infantil, en el que hay mucho más debate, mucho más diálogo, los alumnos colaboran, trabajan de forma de aprendizaje. Muy interesante el paisaje de un aula de infantil como laboratorio de aprendizaje, que quizás es algo a imitar o a exportar a otros niveles. Sí, efectivamente. De hecho, si muchas veces quieres buscar procesos de innovación en estos momentos en educación, yo acostumbro siempre a sugerir a los profesores que vayan a ver cómo está funcionando la infantil, que es aprendizaje mucho más globalizado, las mesas ya incluso son redondas, permiten el diálogo, el compartir, el debate, etc. Y, por lo tanto, quizás lo que tendríamos que hacer es más infantilizar la primaria que no primarizar, en este caso, la infantil. Sí, efectivamente. Una de las cuestiones que comentábamos también ayer, que es que para innovar y crear es necesario tiempo, y sobre todo hablar, y hablar mucho, y compartir, y buscar siempre el espacio como para poder, en este sentido, intercambiar significados. Es decir, coordinarse, siempre les falta mucho tiempo. Y para el cambio, para llevar adelante un cambio, yo creo que hay todavía más tiempo. Es decir, el cambio necesita su tiempo dentro de las organizaciones. La posición de hoy me ha llamado la atención, bueno, dos puntos muy interesantes, de alguna manera, como proyectos exportables a los centros. Uno, bueno, que sé que estáis ahora mismo acabando en Cataluña, el del proyecto de madurez tecnológica y pedagógica, ¿no? Proyecto TIC y proyecto TAC. Exactamente. Además, comentabas que el modelo de aquí, de Euskadi, os había salido de referente. Sí, por descontado. De una manera, bueno, como base, ¿no? Sí. ¿Nos podrías un poquito comentar? Sí, sí. De hecho, el proyecto de madurez tecnopedagógica parte, sobre todo, y está muy inspirado en vuestro trabajo aquí en el País Vasco, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con el proyecto de Ducat Uno por Uno, vimos que la implementación era necesaria también, la evaluación, sobre todo, y el diagnóstico previo de cómo estaba el centro, ¿no? Correcto. Nosotros, a partir de la experiencia que habíais tenido y un poco de vuestro documento como documento marco, vimos que también era necesario incluso poder evaluar y diagnosticar en qué situación también se encontraba algunos aspectos más pedagógicos, ¿no? Y más didácticos incluso de aula, ¿no? Aquello que también denominamos como TAC, ¿no? Y es en ese sentido que, bueno, pues lo que nosotros hemos hecho es adaptar un poco ese diagnóstico y ampliarlo a la vertiente más pedagógica. Y de alguna manera incorporar esa capa metodológica, ¿no? Lo que es el suelo metodológico para esa incorporación de las TIC. Sí, nosotros, en principio, lo que veíamos es que hay una parte mucho de infraestructuras, hay aún una parte de alfabetización digital, pero también hay una parte que podríamos hablar de alfabetización metodológica, ¿no? Y por lo tanto, la parte más de infraestructuras, en este sentido hemos contado con la ayuda de UPCnet, que es una empresa que sobre todo es una consultora tecnológica y nos hemos ayudado también y complementado de ellos como para que puedan hacer esta evaluación más de infraestructura tecnológica pura y dura, de diagnóstica. La segunda tiene que ver con más la parte de alfabetización digital, es decir, qué tipo de instrumentos TIC saben y conocen los profesores, pero no solo eso, sino además cómo los están utilizando en la clase, ¿no? Y de qué manera incluso son capaces de jugar con diferentes estrategias metodológicas de pequeño grupo, gran grupo, aprendizaje basado en problemas o simulaciones y cómo utilizan la tecnología en ese sentido, ¿no? Ahí sí que veíamos que incluso quizás algunos tenían una buena competencia digital, pero quizás lo que les faltaba es cómo utilizar algunos conocimientos instrumentales TIC, pero sobre todo para el aprovechamiento más didáctico, ¿no? Es más metodológica, ¿no? De todo este proyecto de Escuela 2.0, que es decir, ha habido un desembarco de materiales, de equipamiento, pero nos hemos encontrado con una brecha bastante importante, ¿no? En nuestros procesos también del modelo, los procesos de aprendizaje didáctico son los que más cogean, ¿no? ¿Algunas sugerencias? Yo diría sobre todo también escuchar, nosotros nos hemos basado sobre todo en el aspecto más didáctico, ¿no? Los componentes del acto didáctico, ¿no? Lo que es el contexto, la materia, el método, un poco el docente, el discente, y por lo tanto ver cómo y de qué manera en cada apartado del método se va introduciendo también, o se va introduciendo la tecnología, ¿no? Y ahí es donde se parte también, si hay un uso muy expositivo, magistral, quizás hay unos usos quizás muy instrumentales, ¿no? Pero si hay un uso más, incluso, más colaborativo, lógicamente la tecnología también tiene su correspondencia, ¿no? Yo diría que quizás sería interesante también ver y categorizar un poco, bueno, pues la parte más didáctica para ir introduciendo ahí. Trabajar el diseño didáctico y, como comentábamos, como última acción incorporar la tecnología. Efectivamente, ahí está. Esa podría ser una sugerencia, en vez de empezar por la tecnología, que muchas veces es a lo que tendemos. Efectivamente. Y en la formación también, sin querer, quizás los impulsamos a eso, ¿no? Vamos a aprender a manejar esta aplicación. Me ha llamado la atención también, y yo creo que ahí está la clave también, en lo del empoderamiento de los equipos directivos en todo lo que es la mochila TIC o la mochila TIC-TAC, al respecto, ¿qué podrías, no sé, sugerir a los equipos directivos, a los claustros? Creo que hay una cuestión de autoridad moral, ¿no? No podemos exigir a los profesores aquello que probablemente los que estamos llevando cargos de responsabilidad quizás no tengamos, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de ejemplo, ¿no? Y, como decía, de autoridad moral. Por lo tanto, la cuestión del tema tecnológico también exige que el equipo directivo, en este sentido, se ponga al día, se actualice y, por lo tanto, pueda demostrar también que son capaces de entrar en una plataforma o de tener sus datos actualizados en la nube, ¿no? Por poner ejemplos. Exactamente. No dejar solo estas tareas para el responsable TIC de la escuela, ¿no? Sino que también vea el profesorado que el director quizás es capaz de explicar a otra cuestión de tipo tecnológico y pedagógico. Por lo tanto, aquí hay un tema importante. Y, en segundo lugar, también ayudar a los equipos directivos a gestionar personas, a saber gestionar personas y conflictos, ¿no? Eso de que quizás en nuestro sector educativo lo tenemos como equivocado. Si eres, bueno, quizás dando clases de historia no tiene por qué ser un sinónimo el hecho de ser, bueno, llevando un equipo de personas, ¿no? Un buen gestor. Por lo tanto, bueno, son dos cosas diferentes. Y, en este sentido, creo que es necesario también empoderarlos, no solo del tema 2.0, sino también a nivel de management, de gestionar personas, conflictos y, en el fondo, bueno, todo lo que supone un centro, ¿no? Hablar, en el fondo, de liderazgo, ¿no? Sí, liderazgo y, además, en red, ¿no? Efectivamente. Comentabas de esa formación entre directores y, bueno, de alguna manera ayudándose y haciendo red para llevar un reto tan importante como este. Exactamente. Antes tuvimos el reto de la inmigración, de la interculturalidad de las aulas, ahora yo creo que el reto, el que toca es un poquito lo de las aulas. Exactamente, ha funcionado mucho el coaching, ¿no? Lo que supone el coaching tecnológico, de ponerte al lado, en este caso del director, y quizás es mucho más costoso, pero a lo largo del proceso ha sido mucho más rentable también, ¿no? Porque el directivo se ha encontrado más acompañado y, sobre todo, de manera reservada y privada, ¿no? O sea que la verdad es que ha funcionado. Yo sé que también has participado en formación a familias. Sí. Es quizás la pieza que falta al puzzle, es decir, porque todo esto del cambio, transformación a través de las TIC, no toca solamente al horario escolar, sino que trasciende, se amplía a las familias. Ahí me gustaría que nos dieras alguna pauta para trabajar con las familias. Se ha hecho muy poco, la verdad, pero un poquito tu experiencia en Cataluña. Es que ahí en Cataluña el proyecto 1x1 lo que ha hecho ha sido emergir todo de una serie, incluso, de necesidades, carencias, ¿no? Una de ellas ha sido el impacto que produjo, en este sentido, el ordenador por niño en el ámbito doméstico, ¿no? Y si algunos profesores y algunas escuelas estaban muy confusas, en el ámbito doméstico aún lo están más, ¿no? En este sentido, lo que hicimos era también hacer una campaña de sensibilización alrededor de temas tecnológicos, ¿no? De ver las posibilidades, los retos, los límites que propone la tecnología y cómo se pueden liderar en este sentido en casa, ¿no? Para ello también hemos contado con la ayuda de los alumnos, porque necesitas también la otra pata, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido básicamente trabajarlo con los niños, sobre todo en primero de eso, y a partir de allí que ellos también lo pudieran explicar a sus padres y después hacer algún tipo de taller o algún tipo de explicación con las familias, ¿no? Buena idea. Sí, tenemos al final una publicación y eso también ha servido de base como para que lo puedan tener como ayuda y ejemplo. Bueno, pues, Esker y Cascomenager, sé que vas a venir otra vez a Donosti. Muchas gracias. Te esperamos y, bueno, que estamos dispuestos a colaborar también con vosotros. Muy bien, ha sido un placer y mil a Esker. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.